Soy el producto de este man El man anda tranquilo, tiene pasta, es normal En producción un animal Tus negros hablan mucho, los míos no hacen pal Experto en psicología, all these niggas en defía Kiko B, mejor rapero, men, me tienes cercanía CSP, mejor productor, sonido y uregía No eres nadie sin mí, yo siempre te lo decía Y ahora, duro con ese man en el Royce Siempre me pregunto quiénes soy Fundador de un movimiento, siempre represento Eso que me siento no lo soy Ando con unos combes Y todos son de Moganda Ambiente full, estamos en Magic, chupito gratis Voy a invitar a toda mi banda Esos negros que querían que emprendamos Ahora se callan, ya no hablan cuando hablamos Terrorifico, chicho el villano como Thanos Y en las tec metiendo ruido molestamos Siempre molestamos Piden, piden, cuando damos Quiero Marlboro, esta noche la liamos Dos, dos, vida de artista Esa baby siempre viene si llamamos Soy como la muerte, nunca me vieron venir Me juzgaron mal Estoy saturao man Estoy saturao man Dice que mola más que Kiko lo he dudao man Si era pues a un He durado man Vengo, vengo de hace 20 años Se inventan historias Se inventan historias, Kiko en el baño Es cubalich y una foto del chico del año No les doy pasta y aparecen extraños Yo ya tengo a mi familia Así que No puedo esperar una pelea man Aún así soporto Que critiques No puedes esperar que yo te crea man Como Lopeta, si es producción Os presento bata, hago introducción Genichi Lopete, esa es mi misión Soy como la muerte Nunca me vieron venir Me juzgaron mal Jish, jish, trish Ruba up this bitch Nobody like this, this Estoy on fire man Holy shit Tienes money pero no eres nada para mi Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Huelensas esta aqui Oh shit Mis negros de Malabón Oh shit Bata City es Kles Oh shit Oh shit Amuche wake wapom Oh shit Amuche wake wapom Oh Amuche wake wap 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 This love of This love of Up this low, up this low, up this low